¿Qué pasa? Hola Jacobo Sí Hola Jacobo Sí, sí, sí Ah, cómo te va, Carlos Velau, usted de acá de Bahía Blanca, de la radio, ¿cómo anda? ¿Jacobo, bien? Sí, sí Esto es un negocio de laboratorio, Vagó Roche Que están cobrando 200 pesos también Esto es un negocio, también ¿Qué hay detrás de todo esto? También Si hubiera ganado Néstor Kirchner Las elecciones hace unos cuantos días El 28 ¿Hubiera pasado esto? ¿Qué pasa, Sasa? ¿Están tapando el déficit fiscal? ¿Están tapando la estación? ¿Están tapando el desempleo? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sasa? Hola Jacobo Sí Hola Jacobo Sí, sí, sí El aumento de la luz, el 400%, el aumento del alza, el 400% Los quilombo que se vienen ahora, ¿qué están tapando con todo esto, amigo? O sea, ¿crees que es una maniobra de gobierno? Esto es una maniobra de gobierno, no tengo ninguna duda ¿Qué pasa, Sasa? Sasa ¿Qué, qué, 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 qué pasa? El tabiflujo estaba a 40 pesos y cuenta 180 pesos, muchachos Acá viene un quilombo muy grande La gente no puede mal Los jubilados ganan una miseria Chicos, nos llegan a fin de mes ¿Cómo van a pagar los impuestos? Estamos muy de verdad Y encima la gripe porcina La gripe agrega La reputísima madre que lo revís contra Mario ¿Se quedó clarito, hermano? Gracias por ver el video